Buen día, es lunes y ya sabe, como siempre, le tengo lo mejor del fin de semana. Bucetich cierra el caso Carlos Vela. El técnico nacional confirmó que no hay compromiso por parte del jugador para con la selección nacional. En el derby madrileño Atlético de Madrid, venció 1-0 en el Santiago Bernabéu al Real Madrid. Barcelona y Atlético son los punteros de la liga. América viajó al puerto Jarocho y venció por la mínima diferencia a los ciburones rojos. Las águilas se mantienen como líderes de la competencia. Se jugó el partido de NFL en tierras inglesas. Acereros y vikingos se enfrentaron en el estadio de Wembley, donde los vikingos le propinaron su cuarta derrota a Pittsburgh, que no levanta. El marcador final fue de 27-34. Concluyó el premundial femenil FIBA Américas. Cuba sorprendió a todos derrotando en semifinales a Brasil y en la final a Canadá con marcador 71-79. Brasil quedó en tercer lugar, Canadá en segundo y Cuba en primero y estos tres consiguieron el boleto para el Mundial de Básquetbol. Mi nombre es José Fátz González y te espero mañana con más información en el Portal Deportivo. ¡Suscríbete al canal!